Martín Fierro Cuando tengas la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tengas la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. Yo cantaré, cantaré. Cuando tengas la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tengas la tierra, formaré con los grillos, una orquesta, donde canten los que piensan. Cuando tengas la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Campesino, cuando tengas la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Teje atrás, te pongo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré. ¡Campesino! 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 ¡Vaya de mirar la noche que nos acostamos para ser los hijos! ¡Campesino! Cuando tengas la tierra, le pondré la luna en el bolsillo, y saldrá a pasear por los almas en el silencio, y los hombres, y las mujeres conmigo. ¡Campesino! 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 ¡Campesino Cantaré, cantaré ¡Gracias! ¡Hasta la vista! ¡Gracias!